Vivo en el departamento del Pichada, un municipio que se llama Santa Rosalía, es un lugar que queda un poco lejos de las principales ciudades de nuestro país, Colombia. Para llegar allá hay que coger bus más o menos ocho horas y hay que ir por río unas cuatro horas aproximadamente. Es un lugar donde pues hay muchas limitaciones, el internet es muy 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 limitado, no podemos comunicarnos por teléfono a veces, estamos allá con mi esposo porque a mis papás les ha gustado mucho las misiones, entonces resultaron allá compartiendo la palabra al Señor y se llegó el momento de enviar a alguien que ya se quedara ahí fijo para liderar a esas personas, para disipularlos, para enseñarles de la palabra. Mi esposo y yo fuimos los afortunados elegidos para ir a llevar el mensaje y la palabra de Dios a ese lugar. Vino una prueba sobre nuestra familia bastante fuerte, varios familiares murieron, más o menos cinco familiares de mi mamá murieron en un lapso de, no sé, dos meses, no recuerdo exactamente pero fue muy rápido, todo por lo que habíamos trabajado toda nuestra vida lo habíamos perdido y bueno tuve que afrontar todo eso desde allá porque no pude viajar a estar con mi familia. Habían momentos en los que queríamos ya devolvernos, no seguir, no estábamos motivados ya para seguir. Pasó el tiempo y bueno a raíz de todos los problemas que tuvimos nuestra familia resultó congregándose en la iglesia bautista en Bogotá, entonces la esposa del pastor enviaba los programas de Nancy a las hermanas de la iglesia, entre ellas a mi cuñada, a mi mamá y bueno entonces ellas me empezaron a ver el programa, no podía recibirlo todos los días porque a veces no había señal pero cuando había señal descargaba todos los audios y bueno empecé a escuchar a Dios a nuestros corazones y la verdad es que desde ahí yo soy una persona completamente diferente. a partir del primer programa yo sentí algo tan especial, tan hermoso, que ay no es que me acomodó y bueno fue demasiada la bendición que nosotros recibimos con ayuda a nuestros corazones. Empezamos a compartirlo con las personas que estamos discipulando, pues todavía no es una iglesia como tal, pero si hay más o menos unas 40 personas que están recibiendo ahí la palabra del Señor, pues no todos son creyentes pero pues estamos en ese proceso. Los días que no puedo recibir el programa del día, escucho los anteriores y los repito y los repito y me encanta. Para mí es un reto muy grande enseñar y transmitir el mensaje de la feminidad bíblica para las mujeres que están allá en ese pueblo, allá el matrimonio no es común, allá las personas simplemente se van a vivir y comienzan a tener un hogar pero no bajo los principios de Dios y aparte las mujeres siempre quieren como tratar de tomar el liderazgo. Tengo el plan de hacer reuniones solo para mujeres, invitar a mujeres que no sean creyentes, que sean creyentes y explicarles la feminidad bíblica a través de la palabra del Señor y a través de los recursos de ayuda a nuestros corazones. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Nancy, muchas gracias a todas las hermanas, hermanos, pastores, todos los que hacen parte de este ministerio, de verdad que allá en ese lugar lejano, difícil, porque bueno ha sido difícil, allá llega el ministerio y es de bendición y ha sido bendición y seguir haciendo bendición, así que muchísimas gracias por todo.